Yo te recordaría, recuerda por duda la cachada que tenía el otro día Más linda fue el de tu hermano, yo fue tu rito, bloque tu culito Esa tarde ya salió de fruto Pero la batalla está resuelta, me violaste yo Guía la pese a la página, da vuelta Yo te voy a volar, me estanco Se fue mi marido y me gusta el culo blanco ¡Escuchame! Es el paso de estrada Normal, con ese culo me cagas Al mano de respeto Con ese culo y esa hará, mi carácter te la meto No me la metes, sabes el alcohol Cuando me puedo improvisar, yo no soy el mejor Porque soy tu padre, tú no tienes pino Porque ya se la regalaste a un alcalde ¡No! Hermano, esa esperma se ha quedado en la boca de tu germa Hermano, eso te grabé Lo siento, me tropecé y en la boca se la dejé Tiene mucho tiempo, se cree inteligente Respeta, idiota, que hay más represente Tienes que respetar Tiene mucho tiempo y la venera mía no la ha de notar Ahora la quiere pegar de consciente Luego viene y la pega a los delincuentes Luego mentiroso ¡Gordo eres de mente! ¡Si yo soy el que se mete, estupefacientes! Nadie te ha preguntado ¿Qué en tu vida siempre estás drogado? Porque no te hago buena historia Hablas de pichura Y dices que tengo una trayectoria ¡Tienes cuidado! ¡Se te escoja! Eres gordo Una pava de roja Hermano, no puedo entender Eres un pavado Yo te estoy matando en mi improvisación Te trabaste porque estás drogado Y este parece un tronco mal fumado Y todavía no sirve de edad A ti te dejan calatito en el gallao ¡Tienes cuidado hermano! ¡Esto es un freestyle! ¡Esta pava tan grande! ¡No hay traguen papel de quinchay! ¡No puedes hacer ni cagando! ¡Te fuman! ¡No presumas! ¡Ya no sumas! ¡De esa mierda no consumas! ¡A ti idiota lo mando pa'l templo Habla de marihuana y niños idiota Da un ejemplo Porque rapeando tengo la verdad Doy más ejemplo Y yo soy un menor de edad ¡Tienes cuidado! ¡Eres cobarde! ¡Dónde están tus madres! ¡Todo ya es tarde! ¡Hermanito es desorgullo! ¡No te preocupes por ello! ¡Payazo! ¡Propóntate por lo tuyo! ¡Quiero ser gordo y tener un par de tetas! ¡Que mentir el culo en una discoteca! ¡Porque rapeando! ¡Con sus bombantes! ¡Con el borrito se armó tu combate! ¡Bien! ¡Tiempo! 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 ¡Es lo que quiere la gente! ¡Es lo que quiere la gente! ¡Sí! ¡A ver, jorado! ¡Tres, dos, uno! ¡Foxito! ¡Foxel la lleva, hermanos! ¡Al final!